... Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos ahí? ¿A gustito? ¿Bien? Pues yo estoy para morirme aquí con ustedes. Lo que pasa es que para morirme de hambre... ...porque llevo desde las 2 de la tarde aquí... ...y todo lo que me han dado es un filete con guisante... ...y he tenido que apartar un guisante para comerme el filete. Son así, ¿eh? Son así. Ustedes se preguntarán que qué hago yo aquí, ¿verdad? Y yo también, porque cuando me llamaron de la televisión... ...y me dijeron, Naranjo, mira, queremos que presentes... ...un programa sobre la generación X. ¿Qué es lo que ahora le dice la generación X? Que ha sido toda la vida del señor, la juventud... ...la gente nueva, los noveles... ...digo, mira, yo ya estoy en una edad delicada para todas esas cosas... ...además he ganado un dinerito ahora con el programa anterior... ...he alquilado un apartamento en Marbella... ...de los baratitos con mi cuñado a media para llevarme a mi suegra... ...porque antes tenía un móvilete... ...y cuando íbamos mi novio y yo a Matalascañas... ...se enfadaba la suegra porque decía que no la llevaba con ella... ...y no sabía qué iba a hacer yo... ...total que no quería yo hacerlo... ...y entonces me dicen... ...pero tonto, tú sabes con quién vas a presentar... ...digo, no, ¿con quién? Cuando me lo dijeron... ...ahí cuando me lo dijeron... ...mira, me puse así... ...nojé por el traje... ...porque con la persona que voy a presentar... ...para mí por lo menos... ...no es una cantante, porque es mucho más... ...no es un artista, porque es mucho más... ...no es una persona, porque es mucho más... ...porque tiene un corazón que no cabe aquí... ...ya les contaré alguna anécdota de ella... ...y de su buen hacer... ...y de su buen corazón... ...para mí, está dentro de ese mundo donde están las divinas... ...donde está Bette Davis, donde está Greta Garbo... ...para mí, es la más grande... ...señoras y señores, suelten los bolsos... ...usted, deje la tortilla... ...y aplaudan a rabiar a Marifé de Triana. Y gracias, como no, a vosotros... ...que habéis venido a este plató... ...para ver en directo el debut de este programa... ...gracias también, a los que estáis ahí, en casa... ...y habéis elegido este programa de Canal Sur... ...que espero os guste. Y gracias también, pero esta vez muy, muy especiales... ...para todas aquellas personas que han confiado en mí... ...para que yo presente este programa. Espero estar a la altura de esa confianza. Y ahora voy a ser muy breve para deciros unas cosas. La primera, que vamos a estar juntos muchísimas semanas... ...prácticamente todo el verano. Luego, Dios dirá. Y la segunda, pues que... ...yo creo que todos somos conscientes... ...de que últimamente la televisión... ...yo diría en general que todas las televisiones... ...nos están bombardeando continuamente pues con... ...pues con culebrones, con dramas... ...con historias personales... ...con películas de tiro... ...de puñetazo... ...en definitiva, yo creo que con demasiada violencia. Pues bien, nosotros aquí... ...también vamos a tener dramas... ...pero eso sí... ...con muchísima poesía... ...y con buena música... ...con coplas. Agradecerte con toda el alma... ...el que hayas tenido, bueno, esta gentileza... ...de venir a estar esta noche aquí conmigo... ...y con todos nosotros... ...que sabes que es el... ...bueno, pues el primer programa que hacemos... ...que es mi presentación... ...digamos en este mundillo de televisión... ...que yo presento este programa... ...y que bueno, ni a soñar que yo me hubiese echado... ...yo hubiese imaginado nunca que iba a tener... ...pues la suerte tremenda... ...y el honor tan grande que tengo esta noche... ...de tenerte aquí sentadito a mi vera... ...de verdad, te lo agradezco muchísimo. El honor es recíproco Maricé, de verdad... ...porque te admiro y te respeto muchísimo como artista... ...y las veces que nos hemos encontrado por ahí... ...hemos coincidido en muchas maneras de pensar... ...y de entender esto de las relaciones entre unos y otros... ...digamos que el sentimiento es recíproco... ...y yo me siento igual de honrado... ...el estar aquí en tu primer programa. Muy bien. Señoras y señores... ...esto... ...esto se acaba como toda la vida... ...tú ya estás más tranquilita, ¿no Maricé? Yo un poquito más tranquila... Bueno, pues para mí es un orgullo estar rodeado de estos monstruos... ...y sólo me queda decirles que... ...la semana que viene... ...habrá más... ...mucho más... ...¿y saben ustedes dónde? ¿Dónde Maricé? Hombre, es lo que yo te cante... ...aquí, en Canal. Hasta la semana que viene. Los jueves, a las nueve. Besito. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!